Nuestro invitado es, ¿por qué falsas independencias? ¿Por qué las llamaríamos falsas independencias? Bueno, yo creo que es una visión personal, ¿no? Que para uno independizarse de algo debería haber existido antes. Una persona se puede divorciar de su esposa, pero tiene que haberse casado antes. Si vivía en concubinato no hay divorcio posible. Y los Estados Americanos no existían. Antes de la llegada de España a América. Está bien, está el Tijuana Tizuyo, de los Incas, está el Imperio Azteca. Pero no podemos decir que eran Estados en un sentido evolucionado. Sino que eran Estados que sometían a los pueblos de alrededor. Por eso en realidad buena parte de los indios, de los nativos americanos, vieron en Hernán Cortés un salvador. Y de hecho la historia escrita por esas tribus es distinta a la historia escrita por la leyenda negra. Porque bueno, vieron que esa otra tribu que llegaba en montes flotantes, barbados y de piel más blanca, tenían palos de trueno, como decían a los arcabuses, a las armadas de fuego, que sabían combatir, que los entrenan como un ejército y los ayudan a liberarse de los propios aztecas. A punto tal que una vez que el emperador azteca fue derrotado, los españoles tuvieron que frenar a las demás tribus porque querían acabar con todos los aztecas. Entonces, algo me enseña de que algo pasaba. Es decir, acá no es que se vivía una suerte de Edén primitivo, o un Shangri-La, una suerte de sueño idílico entre las tribus. Las tribus tenían luchas feroces, propios de un paganismo que los había llevado, en su momento sí, a crear construcciones que pueden ser importantes, pero luego entraron en una fase de decadencia espiritual y moral muy grande. Un poco como lo que le pasa a la Europa de hoy, ¿no? Si uno mira esa Europa capaz de construir, primero, pequeños templos, iglesias románicas, catedrales góticas, universidades, conceptos de leyes, conceptos de organización, conceptos de parlamento, conceptos de estados nacionales, hasta el mismo sistema feudal fue una manera de rescatar la gloria del imperio romano. En una Europa que producen a hombres como Sócrates, Platón o Aristóteles, hoy está en un proceso de decadencia absoluta, renegando de todo aquello de lo que le permitió llegar a lo que es hoy. Bueno, América era lo mismo. Entonces, sí, igualmente hay una construcción medianamente exitosa de estados después de la separación de América, por eso yo hablo de secesión de América, y muchos historiadores dicen lo mismo. Donde, bueno, hay gobiernos, pero hay un sistema judicial, hay un sistema parlamentario, pero eso después hay mucho sufrimiento. Es decir, todo el siglo XIX prácticamente es un siglo de guerras civiles en América. Argentina logra una constitución en 1853, que no sé si es un progreso en sí mismo, que si oye, Inglaterra no tiene constitución. Inglaterra tiene un conjunto de leyes que le dan un espíritu constitucional, pero no tiene constitución y, bueno, todavía tiene relevancia política en el mundo, ¿no? Pero bueno, acá se organiza. Sin embargo, después de esa constitución, por ejemplo, de 1853, recién después de eso que, por ejemplo, queda abolida la esclavitud en forma oficial, había quedado abolida, de hecho, a principios del siglo XIX en el Río de Plasta, pero vemos que también, digamos, la unión del resto de AMET, de lo que luego es Argentina, es decir, la Patagonia, y no se hizo con las mejores maneras. Yo entiendo que los araucanos habían caído en una actitud muy agresiva, pero también producto de que ellos habían sido en su momento fieles hijos del rey de España, ¿no es cierto? Entonces, se entraron en muchas contradicciones, donde todos tienen parte de razón, y ninguno la tiene completa, ¿por qué? Porque se había perdido el proyecto fundacional. Es decir, el proyecto fundacional de la antigua Roma era llevar la luz y la civilización que Roma había diseñado. El proyecto de la magna cristiandad europea era llevar el cristianismo, la fe y la salvación a toda Europa. Y el proyecto fundacional de América había sido traer el evangelio para millones de almas que podían encrozar las filas del ejército de Dios, ¿no es cierto? De la patria celestial. Es decir, salvar las almas. Y eso se pierde con las independencias. No es que, digamos, el pueblo deje de ser católico, porque eso se mantuvo firme, de alguna manera, yo te diría, hasta el Concilio Vaticano II, hasta 1960, donde, bueno, entre 1960 y 70 es donde empieza a colapsar la iglesia católica. Pero hasta antes se había mantenido bastante. Pero ya no se mantenían las leyes en la educación. Entonces, se estaba creando la base, la subversión cultural y espiritual suficiente para que luego viniese la decadencia final de la iglesia y para que hoy ya estemos en un proceso de disolución donde no solo se discute y se promueve la destrucción de la familia, donde algunos incluso lo dicen, ¿no? La otra vez estaba viendo un conferencista y dice, nos acusan de querer destruir la familia. No, no, no nos acusen. Queremos destruir la familia. Y lo estamos logrando. Con todo esparpajo. Y la última, vaya defensa, que es el idioma. Bueno, ahora tenemos un subpresidente que dice argentines. Yo quisiera saber lo que es un argentino. No lo encuentro en el diccionario. No tengo la más remota idea. Sufro como sufren algunos profesores universitarios cuando ven que los analfabetos están ingresando a la universidad y algunos llegan a la cátedra universitaria, ¿no es cierto? Don Patricio, me gustaría lanzarle una pregunta antes de seguir, porque según lo iba escuchando, me iba poniendo en la piel de mis compatriotas. Nosotros, los hispanos del lado oriental del Atlántico, pues tenemos una relación básicamente de caja negra con la historia de las independencias americanas. Hasta el punto sabrá, porque usted ya ha visitado Madrid, de que tenemos en uno de nuestros parques y zonas privilegiadas una estatua de un carnicero de españoles, como fué Simón Bolívar. Eso es historia. Pero claro, el problema que tienen la inmensa mayoría de mis compatriotas, que no son historiadores, como mi compañero Don Patricio, Don Patricio de acá, es que no tienen... O sea, ellos, digamos, que vivimos a la fuerza en un presente perfecto. Y aquí va mi pregunta. ¿Cómo les presentaría a usted lo que fueron los virreinatos antes de las 20 naciones hoy hermanas? Quiero decir, porque hoy conocemos los españoles, a su país Argentina, a Chile, a Bolivia, Paraguay, Perú, etcétera, etcétera. Pero hasta los propios nombres, la propia lista de los virreinatos no se conoce y a partir de ahí no se conoce lo que fueron casi 300 años de paz, 300 años de prosperidad, de construcción de una nación única. ¿Cómo lo presentaría a usted y cómo lo presenta a sus propios compatriotas? Porque claro, yo entiendo que usted lo que le está diciendo de negar la mayor de la independencia, amar de un oído de un compatriota suyo, le hará gracia entre cero y ninguno. Es decir, no es que yo critico a la independencia o reniego a ella porque, digamos, los hechos ya ocurrieron, ¿no? Una vez un periodista me dice pero usted es realista por la diferencia entre los criollos revolucionarios y los criollos realistas. Digo, mire, es una pregunta que usted me la podría haber hecho en 1810, 1820. Pasaron dos siglos, mucha agua bajo el puente y, bueno, evidentemente tenemos nuestras banderas nacionales, nuestros nombres como marca de identificación de cada región. Pero sí creo que hay que hacerse preguntas. ¿Y cómo le respondería un español? Mirá, me acuerdo una vez en una charla que participé acá en un sindicato argentino y había un señor que dice, que toma el mapa del continente americano y dice que le había preguntado a un español, ¿usted qué ve acá? y muchos países de América. No, no, usted ve acá un imperio español partido en 20. Y claro, es todo un paradigma se sale a entender un español que no es tan difícil de entender porque si yo desde California y desde Miami o venir caminando hasta el sur de Chile y de Argentina hablando el mismo idioma, algo me tiene que sonar en la cabeza. Es decir, no hablamos tailandés, japonés, es decir, ¿cómo es que llega el español a ocurrir prácticamente todo un continente? Se habla más español en América que en España. Es decir, ¿cómo es que ha ocurrido eso? El país con mayor cantidad de hispanohablantes no es España, es México. Entonces, esas son las pequeñas preguntas que deben hacerse, ¿no? Bueno, vamos a ver.